Aquí en Tamaulipas, presidente, nos jugamos todos los días la vida, mi persona, mi familia y miles de servidores públicos valientes y comprometidos. Por eso a los adversarios, a estos les tiene sin cuidado, ya andan allá muy campantes en la Ciudad de México conspirando en cómo debilitar a un gobierno que por cierto es democrático y legítimo. Aquí ganamos la elección con el 51 por ciento de los votos y por cierto lo hicimos solos, sin alianzas. ¿Pero por qué creen que lo hacen? Porque quieren sacar raja política, porque ven venir las elecciones del año que entra, pero estos son tan irresponsables que no entienden que aquí ese tipo de politiquería cuesta vida, señor presidente. Aquí no se puede jugar a hacerle al político, porque ese tipo de ataques ponen en riesgo a mucha gente. Y la política no puede ni debe ser así. Los gobiernos, los gobiernos nos debemos dedicar a trabajar, que los partidos y que los candidatos debatan y compitan en buena ley. Nosotros, los gobernantes, nos debemos concentrar a coordinarnos mejor y dar resultados, porque eso es lo que hoy en día exigen y demandan las familias mexicanas. Pero como usted acertadamente ha dicho, señor presidente, la gente no merece mezquindades, sino responsabilidad de parte de quienes hemos sido electos.